Solución al problema, solución que yo no comparto, porque pueden estar conectados entre sí dos cosas diferentes, pero no una cosa con sus propiedades. Es como hablar de la conexión entre el movimiento y las cosas que se mueven, no de tal cosa. En todo caso, como ustedes saben, el problema mente-cuerpo es uno de los problemas más antiguos de la humanidad y es un problema no solamente científico, sino también filosófico e ideológico. Es un problema que ha ocupado a muchos pensadores durante toda la historia cultural registrada y posiblemente ha preocupado, si no ha ocupado, a muchos hombres y mujeres, cuando digo hombres, por supuesto, incluso a las mujeres también, especialmente a las chicas, ha ocupado al género humano durante milenios o quizás más. Y eso lo hace interesante y lo torna también difícil. Porque si fuera un problema muy nuevo, como determinar, por ejemplo, el peso atómico de un elemento, no se encontraría uno con tantas dificultades de tipo ideológico, que se oponen o obstaculizan el planteo científico del problema. Pero, naturalmente, a la vez, esas dificultades lo hacen interesante y hacen que el problema sea uno de esos que requiere del diálogo entre gentes provenientes de muchos sectores diversos de la cultura. Filósofos, psicólogos, neurocientíficos, en particular neurofisiólogos, etc. Como ustedes saben, ha recibido este problema, va a saber qué es la mente. Ha recibido muchas respuestas hasta ahora. Yo clasifico esas respuestas de la siguiente manera. Ante todo, la clase o familia de respuestas monistas. Luego, la clase o familia de las respuestas dualistas. Según los monistas, la mente y el cuerpo no son dos sustancias diferentes. Según los dualistas, sí, son dos sustancias diferentes. Voy a clasificar o voy a dividir la clase o familia de las respuestas o soluciones o filosofías monistas de la mente en las siguientes grandes categorías. Cada una de esas categorías, a su vez, incluye varias filosofías diferentes. Cinco por cada una. Me gusta el número diez. Ante todo, en la clase o familia de las respuestas monistas, está desde luego el idealismo. Según lo cual, todo es mental. Voy a indicar con líneas de punto, entonces, lo mental. Todo es mental. Luego, está el llamado monismo neutral, que en una época fue defendido por Bertrand Russell, según lo cual existe solamente una sustancia neutra, pero que tiene dos manifestaciones, materiales y mentales. Entonces, lo único que existe realmente es una sustancia neutra, que no es ni material ni mental y que es incognoscible. Se conoce solamente por sus manifestaciones. Entonces, una es manifestaciones físicas. Este monigote representa un cerebro y la mente. Luego está el llamado materialismo eliminativo o eliminatorio. Este es el monismo neutral. Según el cual, hay solamente materia, hay solamente cerebros y no hay propiedades propiamente a funciones mentales. No hay. No existe. Es una ilusión. Entonces, no hay mente. Luego está el materialismo reductivo o fisicalismo o fisicismo. Hay solamente cerebros y todo lo que sea mental, que sí se reconoce, pues es reductible a lo físico en el sentido de lo directo. No hay propiedades emergentes características del cerebro. El cerebro es simplemente un sistema físico o físico-químico. Y entonces, el estudio de los procesos mentales podría hacerse, podría ser hecho por los físicos y químicos. Este es el materialismo reduccionista o reductivo. Y finalmente está el materialismo emergentista que reconoce que si bien no existe una mente separada del cerebro, el cerebro tiene, y en particular el cerebro de los vertebrados superiores, tales como nosotros, tiene propiedades que no tienen otros sistemas materiales. Por ejemplo, no está de acuerdo. Por ejemplo, la autonomía. Una característica de las neuronas y de los sistemas neuronales es que no solamente actúan bajo estímulo, sino también actúan espontáneamente. Tienen una actividad espontánea permanente. Esa es una característica. Otra característica es la inhibición lateral. Un sistema físico cualquiera, en particular un medio aparentemente continuo como sería el cerebro, una estimulación se propaga inmediatamente. Propaga, en particular, en forma de ondas. En cambio, en el cerebro, en el tejido nervioso en general, queda restringida, queda limitada a una cierta región. Hay inmediatamente una inhibición. Es decir, en el caso de un estímulo físico, en un sistema físico, la estimulación se propaga de esta manera. Se va atenuando con la distancia. En el caso de un estímulo físico en el tejido nervioso pasa algo muy diferente, muy curioso, que estudió el gran físico experimental MAJ. Hay excitación en una zona muy pequeña y hay inmediatamente inhibición. Es decir, los sistemas que están funcionando, que están reaccionando al estímulo exterior quedan aislados, quedan perfectamente restringidos, localizados. Y una tercera propiedad muy interesante de los sistemas neuronales, de ciertos sistemas neuronales de los vertebrados superiores es la variabilidad de la conectividad, de las conexiones entre las neuronas. O sea, o sea, la plasticidad. Buscando sillas pero no salen. Tal vez se puedan conseguir sillas en algún aula y traerlas. Las soluciones dualistas son las siguientes. Primera, el autonomismo se sostiene que no hay la menor relación entre el cerebro y lo mental. El autonomismo que yo sepa ha sido sostenido solamente por Wittgenstein en uno de sus trabajos. A veces se dice que los ocasionalistas eran autonomistas pero no es cierto porque los ocasionalistas ponían acá al Espíritu Santo que se ocupaba de establecer la relación entre el cuerpo y la mente. Así que no es cierto que no estuviera relación. Lo que pasa es que la relación era indirecta. Después están los paralelistas. Por ejemplo, Leibniz y modernamente Hulins-Jackson, el gran neurólogo del siglo pasado. Según los paralelistas, aunque el cerebro y la mente son entes sustancias separadas y que no interactúan entre sí, sin embargo marchan sincrónicamente. Entonces, imaginemos acá un relojito y aquí otro. Y la armonía entre los dos es una armonía preestablecida, es algo misterioso que no se puede explicar. Después está el epifenomenalismo o fenomenismo. según el epifenomenismo, también se trata de dos sustancias separadas, pero el cerebro segrega la mente, segrega la mente, de modo que no hay reacción de los procesos mentales sobre los procesos físicos, es una one-way street. en tercer lugar está el animismo defendido por ejemplo por Platón, según el cual el alma o espíritu o la mente es el piloto del cuerpo, el cuerpo no reactúa sobre el alma o espíritu. y finalmente está el interaccionismo según el cual el cerebro y la mente interactúan, la mente actúa sobre el cerebro y el cerebro actúa sobre la mente. Algunos defensores de estas posiciones son el monismo idealista desde luego están entre muchos otros Barclay, Sister Shelley, Hegel y más modernamente más William James Whitehead Taylor de Scherler. Entonces vamos a poner uno solo de ellos que me da más rabia Hegel. el monismo neutral tiene representantes tales como Spinoza aunque Spinoza a veces se lo ha interpretado como paralelista de hecho Spinoza ha criticado violentamente el paralelismo. Entonces un representante moderno como indiqué ya antes es Russell pero también el mismo William James oscilaba entre una posición y la otra. Más modernamente Schlich uno de los fundadores del Círculo de Viena y su discípulo Herbert Feigel es el último sobreviviente aunque Feigel siempre habla de la teoría de Identity Theory en realidad no es identista ni mucho menos simplemente sostiene que se trata de dos descripciones diferentes que tienen dice el mismo designado y el designado es esa misteriosa sustancia neutra que es inconocible. El materialismo eliminativo ante todo el fundador del conductismo Watson pero más recientemente encontramos a Skinner por supuesto comienzo y el final del behaviorismo entre 1910 y 1950 algo así el behaviorismo ya está prácticamente muerto Skinner sigue vivo pero el behaviorismo sigue muerto está muerto está también Turing el gran lógico matemático está el filósofo Rorty y está Quine también vamos a poner a Quine hace poco quería quise saber cuál es la opinión actual de Quine sobre el asunto entonces escribí me contactó que sigue siendo una de antes o sea es 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 eliminativo ¿no? Reduccionista es decir gente que reconoce que la mente es diferente de la materia inanimada pero sin embargo cree que se puede explicar íntegramente lo mental en términos de entes y propiedades y procesos físicos o químicos está desde luego el viejo epicuro y más cercano a nosotros Hobbes el gran neurofisiólogo y psicólogo Lashley Carl Lashley están los filósofos Smart y eh Feuerhaben por supuesto entonces vamos a poner acá filósofo serio Hobbes un gran científico Lashley en cuanto al materialismo emergentista fue formulado creo por primera vez por Diderot se encuentra en algunos en la discusión entre Tidro y Domain Bear por ejemplo fue sostenido bastante enfáticamente por Darwin pero no en sus obras publicadas Darwin no quiso arruinar la teoría de la evolución mezclándose en polémicas que pudieran molestar demasiado a los ideólogos entonces eso se ve en sus en sus cuadernos de nota publicados hace muy pocos años notebooks recién en el 74 salieron publicados y son una mina de información acerca de la manera de pensar de Darwin y su pensamiento secreto ahí ponía el todo él anotaba todo todo lo que se le ocurría y ahí se declara abiertamente materialista pero reconociendo las especificidades las emergentes las propiedades emergentes de la mente y como se sabe Darwin fue el iniciador el fundador de la psicología comparado de la psicología evolucionista fue el primero en estudiar en tratar de estudiar los procesos psíquicos en animales superiores en particular en monos antropóides más cerca a nuestro está el gran psicólogo animal Schnerla y después por supuesto los psicólogos principales de mi universidad en particular el viejo Hepp fundador de la escuela McGill de psicología fisiológica y mi amigo Vindra en cuanto a los autonomistas como dije están Wittgenstein para analistas Leibniz Hulins Jackson después en cuanto al epifenomenismo recuerdan ustedes los llamados materialistas vulgares del siglo pasado Thoth Moleshot hoy día en nuestros días Brought quien hace de esa del epifenomenismo la base digamos filosófica de su defensa de la parapsicología una vez emitida la mente emitida puede viajar y perdurar indefinidamente se trataría hay una analogía con la emisión de ondas electromagnéticas pero estas serían ondas inmateriales de modo que no hay manera de medirlas etc el animismo fue sostenido por Platón como dije antes por San Agustín en realidad también por Santo Tomás por Freud por supuesto es un animista típico por Popper en algunas páginas de su último libro con Eccles pero Popper también defiende sin darse cuenta oscila en el mismo libro entre el animismo y el interaccionismo incluso el título del el subtítulo del libro es una defensa o exposición o algo así del interaccionismo de la tesis interaccionista pero muchas veces repite la imagen del Platón la análogía del Platón el alma es al cuerpo lo que el piloto a la nave el piloto es a la nave entonces aquí también tenemos que ponerlo a Popper está por supuesto Eccles John Eccles el gran neurofisiólogo McDougall el psicólogo de comienzos de siglo y mucha otra gente el materialismo debe ocupar del dualismo acá en esta charla no es tiempo los que se interesen por una exposición y crítica del dualismo podrán ver mi libro The Mind Body Problem que acaba de aparecer publicado por Pergamon me voy a ocupar más bien del monismo y en particular de estas tres variedades de monismo a saber el materialismo eliminativo el reduccionista y el emergentista creo que el eliminativo niega la evidencia de la experiencia subjetiva o si no la deja en manos no científicas no tiene en cuenta ni el materialismo eliminativo ni el materialismo reductivo o reduccionista no tiene en cuenta las especificidades del tejido nervioso esas características tan tan importantes que lo hacen tan diferente de el tejido muscular por ejemplo o de una máquina la espontaneidad de la actividad neuronal la inhibición lateral y la variabilidad en el caso de muchos de muchos sistemas neuronales la variabilidad de la conectividad de las conexiones interneuronales por tanto creo que por lo tanto no están al día con la ciencia como tampoco lo está el epifenomenismo ni el animismo ni el interaccionismo cuando se postula la existencia de algo inmaterial como sería una mente separada del cerebro se establece entonces la existencia de algo a lo cual no se tiene acceso por las vías científicas ordinarias y entonces queda la psicología en manos de gente que no es científica en manos además queda la psicología totalmente aislada de las ciencias y técnicas que se ocupan del sistema nervioso la neurofisiología la neuroquímica la neuroendocrinología la neurofisiología etcétera etcétera y además por supuesto se postula una brecha insalvable entre la psicología humana y la psicología animal de modo que entre otras cosas eso tiene que no se aprendería nada estudiando por ejemplo a nuestros primos los chimpancés y los gorilas me voy a ocupar de la llamada tesis de la identidad que dice simplemente que lo psíquico o lo mental es una función es una función es una función del cerebro entonces con conjuntos de funciones cerebrales esta es una hipótesis la que yo llamo programática no es una hipótesis precisa más aún no ha sido que yo sepa formulada en términos muy claros y menos aún ha sido expandida en una teoría es decir cuando la gente habla de la teoría de la teoría de la identidad en realidad le hace mucho favor a los que sostienen tal teoría porque no existe la teoría una teoría es un sistema hipotético deductivo es un sistema que tiene un número infinito potencialmente por lo menos de proposiciones y organizado jerárquicamente hay suposiciones iniciales hay consecuencias de esas suposiciones iniciales etc entonces el objetivo de esta charla es presentarles un resumen de este libro en que expongo o pretendo exponer una teoría biológica de la mente o de lo mental una teoría entonces que desarrolle esta tesis programática según la cual lo mental es una función cerebral y es una función solamente cerebral una función que no puede cumplir en el corazón ni las piernas etc esto parece hoy día es lo sabe todo el mundo bueno sin embargo acuérdense que Aristóteles el gran Aristóteles para mi el más gran filósofo de todos los tiempos creía que el asiento del alma estaba en el hígado y el cerebro servía solamente para refrescar los jugos del cuerpo entonces la el descubrimiento de que se piensa con el cerebro es mucho más moderno de lo que pensamos estamos muy habituados pero lo que van a ustedes que todos los hombres del siglo XX creen que pensamos con el cerebro yo me he embarcado en una polémica con Mackey es un psicólogo muy conocido Donald Mackey británico que se indigna porque yo me animo a decir que la gente piensa con el cerebro no se piensa con la mente no con el cerebro es absurdo pensar que se pinta con el cerebro bueno en todo caso la hipótesis central es entonces que pensamos no solamente pensamos sino que percibimos con el cerebro y si eso es así entonces no puede la psicología ni tampoco la filosofía de la mente ignorar los resultados fascinantes de la neurofisiología de los últimos 30 o 40 años entonces demos por descontado que ustedes saben lo que es el sistema nervioso y voy a aclarar solamente que entiendo por un sistema neuronal un sistema compuesto entre otras cosas por neuronas por células nerviosas y la conectividad de un sistema neuronal es el conjunto de todas sus conexiones es decir se puede precisar y aquí se hace en términos matemáticos la conectividad digamos entre la neurona A y B o de A a B en instante T en general es diferente de la conectividad entre B y A y en general es variable con el tiempo con el tiempo can si puede puede ser excitante puede excitar o puede inhiber y si se toma en lugar de solamente dos neuronas se toma todas las neuronas de un cierto sistema los miles o millones o billones de neuronas entonces en otras palabras si se toma la matriz en el instante T la matriz íntegra billones de filas billones de columnas bueno se tiene una representación de la actividad en particular la actividad sináptica de ese sistema bueno llamo ahora plástico a un sistema neuronal cuya conectividad varía en el curso del tiempo entonces sistema neuronal plástico de conectividad variable en el curso del tiempo y a los sistemas neuronales plásticos por brevedad nos llamo psicones el postulado primero es que todos los animales dotados del sistema nervioso tienen sistemas neuronales rígidos no plásticos programados desde nacimiento y algunos animales algunos tienen además de esos sistemas rígidos o programados tienen sistemas plásticos que son los capaces de aprender son los capaces algunos de ellos de pensar etc otro postulado es que los sistemas neuronales que regulan o controlan el medio interior y que controlan todas las biofunciones del neonato esos son programados no plásticos otro postulado es que todos los sistemas neuronales plásticos de un animal están conectados entre sí formando un supersistema plástico los distintos sistemas neuronales de las distintas regiones o áreas como se llaman de la corteza cerebral y posiblemente algunos sistemas subcorticales también forman un supersistema plástico entonces estos supersistemas este subsistema está conjunto por una cantidad de subsistemas de tamaño variable y lo más parecería por las investigaciones recientes de maucasus que la unidad por lo menos en el área sensorial en particular las áreas visual y auditiva las unidades son columnas columnas de neuronas si se hace un corte transversal de la corteza entonces se ve la organización columnar y esas columnas están compuestas de unos 120 neuronas son las mini columnas esas mini columnas se combinan a su vez para formar columnas propiamente dichas ya de varios miles de neuronas entonces está perfectamente organizado el cerebro lejos de ser una masa homogénea o homogéneo está organizado en subsistemas y al parecer los diversos subsistemas tienen funciones bien específicas por ejemplo no se habla con la región occipital o con los sistemas neuronales de la región occipital sino de cierta región parietal es decir está en el área de Broca perdón de Broca y de Wernicke etc que son órganos si ustedes quieren no solamente el lenguaje sino también de parte del pensamiento bueno se utiliza la noción de funciones específicas de un sistema me referí ayer a ella ahora lo voy a hacer brevemente todas células del sistema nervioso todas las células tienen funciones comunes todas ellas sintetizan ciertas proteínas etc pero nos interesa averiguar cuáles son las funciones específicas las funciones que desempeñan ciertos sistemas neuronales y que no desempeñan otros por ejemplo se sabe desde los trabajos seminales de Hewell de Hewell y Weasel de comienzos de los 60 la percepción visual de una cosa no es obra de una neurona aislada sino de muchas neuronas cada una entre las cuales hay división del trabajo las unas detectan la inclinación por ejemplo de una línea las otras detectan el color el ancho las otras detectan a otras detectan frecuencias por ejemplo sonoras etc hay una especialización y esas las diversas es decir llega un estímulo a todas estas células pero están especializadas una hace una cierta cosa otra otra es decir las respuestas son diferentes después se influyen a un centro sintetizador que es donde se hace la percepción aquí se hace la detección de de los mensajes que tienen de los estímulos y aquí se hace la percepción la síntesis entonces es muy importante la noción de función específica de un sistema aquello que hace el sistema de esa clase y no hace ningún otro sistema de otras clases y que es una función a su vez bueno vimos ayer que se puede adoptar adoptando el la noción de función de estado función representativa del estado de un sistema se puede aclarar esa noción de función específica entonces voy a recordar brevemente supongamos que tengamos un sistema caracterizado por funciones o propiedades f1 y f2 que forman un espacio abstracto los rangos forman un espacio abstracto entonces en ese espacio abstracto podremos representar el estado instantáneo de un sistema por ejemplo en el instante t tiene el punto x etc a medida que transcurre el tiempo varía el estado entonces tenemos una trayectoria en el espacio de los estados trayectoria que está contenida dentro de un cierto espacio que se llama justamente el espacio de los estados y que está determinado por las leyes del sistema entonces supongamos que conozcamos una cantidad de propiedades de un sistema nervioso o de un sistema neuronal plástico tenemos 20 50 100 50 mil propiedades formamos un espacio entonces de 50 mil ejes 50 mil de dimensión igual 50 mil a veces no hagan falta tantas nada más que 20 mil pero entonces un estado de ese sistema neuronal va a estar representado por la punta de esta flechita y un proceso un proceso en el que está involucrado ese estado va a estar representado por una curva en el espacio de los estados ahora bien algunos de esos procesos de los procesos en que está involucrado ese sistema neuronal plástico algunos de esos procesos serán típicamente mentales serán mentales propiamente dichos entonces supongamos que este es el subconjunto de los procesos mentales de los estados mentales entonces si el si ese sistema neuronal pasó por acá este estado mental aquí pasó a estados no mentales volvió ahora a estados mentales y aquí se salió de la región de los estados mentales por ejemplo aquí se puso a dormir y aquí se despertó nuevamente y alguna algunos de los estados mentales son estados conscientes unos ojos entonces los estados conscientes constituirían solamente un subconjunto de los estados mentales y más aún los estados anormales pues constituían un subconjunto de todos los estados posibles del sistema neuronal estados anormales conscientes estados anormales no conscientes etcétera etcétera anormales que cuando los valores de ciertas funciones salen de ciertos de ciertos de ciertos intervalos que son los que llamamos normales por ejemplo en analogía con los estados patológicos de otros órganos del cuerpo cuando la temperatura pasa digamos de 105 o 2 páreas una cosa así bueno esta noción de espacio de los estados sirve para dar un esquema o un framework bastante general esta teoría de la mente entonces diremos que un sistema está activo en un instante determinado si su función de estado varía en el curso al tiempo en otras palabras supongamos que necesitamos aquí instantes y aquí una de las componentes la iésima componente de la función de estado recuerden que la función de estado tiene un número muy elevado de componentes cada una de las cuales representa una propiedad intrínseca o relacional de ese sistema entonces si no pasa nada no es un estado de actividad pero si de pronto se pone esto a cambiar cualquiera de estos es un estado activo aquí entonces este valor este valor en el tiempo t representa un estado activo un estado de actividad entonces podemos separar la función total de estado de una parte variable constante y una parte variable la suma de las dos y nos interesa nos interesa la parte variable nos interesa entonces entonces el proceso total o función que ejecuta el órgano o el sistema neuronal en un cierto periodo T grande la función total o el proceso de ese sistema neuronal no durante es simplemente el conjunto de todos los estados de actividad es decir tales que bueno T es un elemento de ese intervalo de tiempo y además el cambio de T respecto del tiempo es diferente de cero si ahora sustraemos todas las actividades que son comunes a otros sistemas parecidos entonces obtenemos lo que se puede llamar la función específica y una tesis de este libro es que las funciones mentales son las funciones específicas de los sistemas neuronales plásticos que son como ustedes recuerdan aquellos caracterizados por una conectividad variable no sé vamos a suponer esto es otra hipótesis pero una hipótesis fundamental sobre resultados de la neurofisiología vamos a suponer que la parte variable de la función de estado de un sistema neuronal plástico se descompone en dos partes una actividad espontánea es decir que persiste aún en ausencia de estímulos exteriores y la segunda la inducida o estimulada por estímulos exteriores se responde solamente a estímulos exteriores esta hipótesis se funda entre otros en los experimentos de privación sensorial de HEP en mi universidad hace ya casi 30 años que se somete a un sujeto a condiciones de privación de estímulos sensoriales exteriores y el sujeto lejos de ponerse a dormir empieza a alucinar se le cambian completamente tienen estados alterados de conciencia no lleva cuenta del tiempo ni tiene idea de donde sabe y al cabo de 5 o 6 horas ya se ha convertido en otra persona entonces aun cuando los estímulos desaparezcan se hagan cero hay una actividad permanente del sistema nervioso permanente eso no la psicología es la psicología estímulo-respuesta no tiene en cuenta eso y por eso es totalmente falsa la psicología estímulo-respuesta o conductista por supuesto ignora la existencia del sistema nervioso y en particular esta propiedad la espontaneidad la actividad espontánea y constante constante durante toda la vida del sujeto incluso mientras se está durmiendo bueno entonces como dije antes la tesis central de esta teoría es que todo eso experimentado como mental es idéntico a alguna actividad específica a alguna función específica de algún sistema neuronal plástico o sea algún psicón por ejemplo el hambre la sed el miedo la rabia parecen no ser estados de sistemas neuronales corticales sino subcorticales por ejemplo límbicos etc entonces no serían según esto estados mentales propiamente dichos porque ocurrirían en sistemas que no pueden aprender en sistemas rígidos en sistemas no plásticos lo que ocurre es que cuando nos damos cuenta de que tenemos hambre o sed o lo que fuera ese estado de conciencia es un estado de un sistema neuronal que está conectado con ese otro sistema neuronal programado o rígido en cambio los actos voluntarios por ejemplo este es un acto voluntario está controlado por un sistema plástico presumiblemente ubicado acá por sistemas plásticos acá en los nóbulos frontales esos serían entonces actos voluntarios serían resultados de procesos mentales propiamente dichos desde luego existe el intermediario de sistema motor es decir para hablar en forma figurada va la orden de los sistemas de la voluntad al sistema motor que a su vez manda la orden al músculo para que haga todo aquello bueno digo todo esto insisto en que el enfoque conductista no puede dar cuenta de la vida mental por varios motivos primero porque no le interesan los estados mentales nunca se propuso investigarlos lo segundo porque ignora completamente la existencia del sistema nervioso y además aún tiene una idea errada acerca del sistema nervioso considera el sistema nervioso como mero transformador de estímulos externos como mero transformador y no es así lo que hacen los estímulos externos no es tanto causar la actividad del sistema nervioso como modularla controlarla que no es lo mismo la actividad existe con o sin estímulo exterior lo que hacen los sistemas nerviosos es controlar mantener bajo control por eso por ese motivo también me parece que son básicamente falsos todos los modelos maquinistas de la mente es decir los modelos según la cual la mente no es más que una computadora complicada según estos modelos la teoría de los autómatas entonces daría cuenta perfectamente de los estados mentales bueno en primer lugar la teoría de los autómatas no utiliza ninguna ley natural y para poder dar cuenta de procesos tan específicos como son los procesos mentales necesitamos leyes naturales la belleza en particular de la fisiología del sistema nervioso pero en segundo lugar la teoría de los autómatas uno de los axiomas de la teoría de los autómatas los feministas por lo menos es que no hay respuesta no hay salida a menos que haya estímulo en otras palabras la función de cambio de estado para el par de valores digamos estímulo cero y un estado arbitrario da igual a s si el estímulo es nulo si no existe entonces el sistema no cambia estado se queda en el estado en que estaba tiene que haber un estímulo un estímulo diferente de cero un estímulo propiamente dicho para que exista un cambio de estado del estado s al estado e diferente y esto se da de patadas con el postulado confirmado experimentalmente de que hay actividad permanente aun en ausencia de estímulos exteriores bueno hay una cantidad de consecuencias interesantes de estas hipótesis básicas una de ellas es que todos los animales dotados de sistemas plásticos pueden estar en estados mentales hasta hace poco yo creí que solamente los vertebrados superiores podían estar en estados mentales porque al parecer parecía que los vertebrados inferiores y a por teoría los invertebrados tienen sistemas coronales rígidos todos ellos o sea programados no pueden lo que hacen lo hacen porque no tienen más remedio que hacer está programado genéticamente las investigaciones muy recientes de Lindauer me han convencido que no es así Lindauer es un etólogo experimental alemán que ha hecho experimentos notabilísimos con abijas que son invertebrados aunque muy respetables son invertebrados ha hecho lo siguiente dejó que las ciertas las abejas un cierto grupo de abejas aprendieran donde había una fuente de alimento agua con azúcar obviamente es un conocimiento con el cual no habían nacido aprendieron que ahí había entonces iba regularmente al libar a ese lugar tomó un grupo de abejas ignorantes que no sabían dónde estaba la fuente de alimento les quitó lo que se llaman cuerpos fungiformes parecidos a unguitos a esas abejas ignorantes y les reemplazó les puso los cuerpos fungiformes correspondientes de las abejas sabias de las abejas que ya sabían se cicatrizó eso al cabo de un par de días y las abejas operadas las ignorantes con cerebro sabio fueron derechito sin ensayo y error derechito a las fuentes de alimento o sea que se transmite se puede transmitir el conocimiento simplemente acarreando injertando tejido nervioso plástico había aprendido piensen ustedes en las posibilidades enormes pero déjenme salir en todo caso hay ya experimentadores que están pensando en la posibilidad por ahora es una mera especulación en la posibilidad de reemplazar tejido nervioso humano perdido sea por degeneración por enfermedad o por accidente reemplazarlo por tejido nervioso fresco tomado de una persona recientemente muerta es decir hacer prótesis no artificiales sino naturales injertar tejido nervioso de mi colega de maquil un argentino y mi tocayo Richard y Bungue están cultivando tejido nervioso cosa que antes no se podía hacer se creía que no se podía cultivar y una idea por ahora especulativa es en el futuro hacer esas prótesis otra consecuencia de estas hipótesis es que todas las anomalías y funciones enfermedades mentales son anomalías neuronales incluso las aprendidas es decir incluso las llamadas puramente conductuales esto tiene importancia para la investigación ¿por qué? porque hasta ahora ha habido una dualidad profesional entre la psicología general y la psicología clínica en particular por una parte y la psiquiatría y por otro lado la neurofisiología y la neurología propiamente dicha la neurofisiología y la neurología la neuroquímica la endro la neuroendocrinología etc. así se ocupan del cerebro pero los que se ocupaban de la psique eran solamente la psicología y la psicología clínica en particular bueno al afirmarse que todo estado mental es estado de cerebro y todo estado disfuncional o todo estado anormal psicológico es un estado anormal del cerebro o de un componente del cerebro se acaba esta dicotomía y se puede entonces hacer uso se puede integrar se puede sintetizar los hallazgos de las distintas ramas y esta al eliminarse de esta partición se elimina desde luego la dicotomía habitual entre las llamadas enfermedades orgánicas y las puramente conductuales porque cuando uno adquiere un mal hábito de resultado del cual adquiere una neurosis etcétera eso según esta teoría biológica esta es una de esas neurosis pues se trata simplemente de una de un tipo de conexión que se ha establecido en ciertos sistemas neuronales que puede corregirse se puede reaprender se puede reeducar y eso es lo que estamos haciendo constantemente cuando enseñamos y cuando aprendemos es decir nosotros deliberadamente estamos modificando aunque sin gran conocimiento estamos modificando las conexiones sinápticas cuando aprendemos o cuando enseñamos el control de la mente lo ejercemos constantemente todos estamos controlados y estamos controlando a los demás así que no hay no hay manera de escaparse la cuestión es controlar el cerebro o las funciones mentales del cerebro de manera útil al sujeto y a la sociedad no controlados para convertir a los sujetos en asesinos otro corolario obvio es que las funciones mentales no son transferibles directamente de una persona a la otra o sea no hay parapsicología puesto que son funciones del cerebro la única manera de transmitir un estado mental de un animal a otro es injertándole trozos de su cerebro esa es la única manera es un poco brutal pero es la única práctica más aún se puede definir entonces lo que se entiende por mente la mente digamos de un animal ve durante un periodo o por ejemplo hasta que se duerme se puede definir de la siguiente manera es la unión la suma lógica de todos los procesos específicos en que se ven involucrados todos los sistemas neuronales de animal durante ese periodo entonces no es un subsistema del supersistema plástico recordemos este era el supersistema plástico y estas son las funciones específicas aquellas que caracterizan a los distintos sistemas neuronales aquellos por los cuales se diferencian de otros sistemas neuronales entonces se define de esta manera la mente como un conjunto un conjunto de funciones un conjunto de actividades un conjunto de operaciones de procesos que tienen lugar en el sistema neuronal plástico supersistema plástico puesto que la mente es un conjunto entonces la mente no se puede deteriorar a la mente nunca le pasa nada a lo que le pasa es al cerebro y puesto que es un conjunto no puede interactuar con nada no puede interactuar con el cerebro en particular ni puede interactuar con otras personas lo que pasa es que la persona íntegra la persona funcionando mentando que piensa siente etc interactúa con otras personas que piensan etc etc pero a través de canales físicos por ejemplo la palabra hablada o escrita más aún las funciones mentales salen como como teorema que las funciones mentales que ocurren en el supersistema neuronal plástico forman un sistema funcional es la vieja tesis de la unidad de la mente es una tesis muy vieja en la filosofía pero que se puede demostrar de esta manera ¿por qué? porque habíamos supuesto ya en un postulado anterior que este el supersistema plástico es un sistema propiamente dicho es decir que todos sus componentes están ligadas entre sí y ligadas por supuesto por conexiones neurofisiológicas ligadas por los neurotransmisores ligadas por botones sinápticos etc etc también se sigue que lo siguiente todos ustedes han oído de la bisección del cerebro se corta se corta el cuerpo calloso y se produce un sujeto cuyo cerebro izquierdo funciona independientemente del cerebro derecho por ejemplo mientras el izquierdo quiere estudiar matemática el derecho quiere tomar un cojito y entonces se producen esos conflictos se produce un ser dialéctico oposición lucha de los contrarios pero para eso hace falta cuchillo es un corolario un corolario del teorema anterior porque cuando se corta el cuerpo calloso se cortan o se interrumpen las comunicaciones las relaciones entre los procesos las funciones de un hemisferio en el otro entonces resulta como un mero corolario de ese teorema resulta que la mente de un animal ve la mente izquierda y la mente derecha durante ese periodo se unen sí pero para formar la mente total esta es la mente total pero resulta que estas dos son disjuntos o sea que la intersección de esos dos conjuntos conjuntos de funciones de procesos es nula es vacía entonces esto explica las los resultados de los experimentos de Sterry Gataniga etcétera sobre la disección del cerebro otro teorema es que los sucesos mentales sí pueden causar sucesos no mentales una persona en un estado angustioso por ejemplo pues puede bueno le suben las pulsaciones etcétera y no hay nada de extraño en esto porque se trata de una mera interacción entre sus sistemas del mismo cuerpo no se trata de la acción misteriosa de un alma inmaterial sobre el cuerpo de esos efectos que los freudianos llaman psicosomáticos no, no se trata de la acción de una parte del cuerpo sobre la otra sale como un mero teorema repito los sucesos mentales pueden causar sucesos no mentales en el mismo cuerpo y recíprocamente bueno les voy a ahorrar todo lo que sigue es bastante porque ya es tarde y voy a pasar solamente a la problema de la conciencia que es mucha gente cree que es un problema que no puede ser abordado por la ciencia si puede ser abordado siempre que en lugar de empezar por el final se comience por el comienzo se comience se obre centripetamente el sistema nervioso para afuera antes una analogía supónganse que tengan un cable por el cual pasa una corriente eléctrica o una corriente de lo que fuere ustedes pueden poner acá por ejemplo un voltímetro que va a medir la diferencia potencial entre estos dos puntos acá y pueden entonces imaginar que la conciencia es algo parecido monitors un cierto proceso pero claro lo que hay que hacer es aquí tenemos un sistema neuronal y aquí tenemos otro sistema neuronal y están conectados por tejidos nerviosos por supuesto entonces esto hace monitor o registrador de lo que está pasando acá es un registrador no hay nada extraordinario esto y este sistema a su vez una vez que uno tiene conciencia de algo que está pasando pues puede a veces controlarlo interactuar los dos sistemas bueno acá hay definiciones de creatividad definiciones de bueno conciencia de sí mismo de libre albedrío por ejemplo se dice un animal actúa con libre albedrío si solo si a su acción es voluntaria ya se ha definido antes voluntad y segundo es libre de elegir sus metas o sea no está bajo compulsión externa ni programada bueno entonces voy a terminar con las siguientes observaciones hay dos posibilidades respecto de la investigación de lo mental o bien suponemos que se puede investigar científicamente o bien negamos esta posibilidad y afirmamos junto con Eccles que la mente es misteriosa que está más allá de la ciencia el principal mérito de la teoría de la identidad psico-neural me parece a mí es que presupone que la mente sí puede investigarse científicamente en cambio el principal pecado del dualismo es que niega esta posibilidad y deja el estudio de lo mental a psicólogos de Sillón quien enfoque el problema un problema concerniente a un trozo de la realidad de manera científica presupone que está tratando con algo real con alguna cosa real y concreta o al menos supuestamente hipotéticamente real tratado entonces de propiedades relacionadas entre sí por leyes así por ejemplo el físico no estudia el movimiento ya nos lo advirtió Aristóteles hace 2300 años el físico estudia cosas que se mueven no el movimiento en sí cosas que se mueven el químico no estudia reacciones químicas en sí estudia las reacciones entre compuestos el biólogo no estudia biofunciones en sí mismas sino procesos que a la sociología tratamos con cosas en procesos de cambio cosas que cambian legalmente siempre hubo una excepción la ciencia de la mente cuál era la cosa bueno ahora sabemos cuál es la cosa nos lo dice la psicología fisiológica nos lo dice la neurofisiología esa cosa es lo que está dentro de aquí dentro de la cabeza ahí entonces se restablece de esta manera la unidad ontológica de todas las ciencias todas las ciencias tienen los mismos supuestos ontológicos básicos y ante todo la tesis general de que el mundo está constituido por cosas en procesos de cambio todo esto se puede explorar sistemáticamente con ayuda del de este enfoque del espacio de los estados a que me estaba refiriendo y que no es un mero truco matemático puesto que se emplea en todas las ciencias absolutamente en todas las ciencias es interesante comprobar que en cambio el dualista no puede emplear este enfoque porque el dualista no puede decirnos cuál es el objeto que tiene tales o cuales propiedades y el dualista además emplea nociones imprecisas es decir no matematiza no tiene modelos matemáticos y si los tuviera tendría que tener un modelo matemático para el cerebro y otro muy distinto para la mente el espíritu etcétera pero los ejes serían de lo más estéreos porque no se sabría exactamente cuáles serían las funciones matemáticas que representarían a las respectivas propiedades entonces resultaría que el espacio de los estados de una misma persona se dividieron en dos o mejor dicho tendría dos espacios de los estados espacios de los estados físicos o neurofisiológicos o lo que fuera y después un espacio muy mal definido el espacio de los estados mentales juntamos estos dos con el enfoque biológico entonces tiene la ventaja de la precisión que da el uso de la matemática en la ciencia el rechazo del dualismo psico-neural no nos obliga a abrazar el materialismo eliminativo o fisicalismo por ejemplo el conductismo la psicobiología sugiere no solo el armonismo psico-neural sino también el emergentismo es decir la tesis ontológica de que ciertos objetos en particular los sistemas nerviosos tienen propiedades emergentes de las que carecen sus componentes últimos por ejemplo atómicos o moleculares naturalmente que todo esto no resuelve el problema mente-cuerpo en forma definitiva sería horrible que lo resolviera es como decir bueno la física ya resolvió finalmente el problema de la materia y qué hacemos todos los físicos desocupados no es esperar que este problema el problema mente-cuerpo siga ocupando a la humanidad sería tremendo horrible que se diera por resuelto este simplemente esto provee un andamiaje para investigar más en detalle ese conjunto enorme de problemas conectados entre sí que llamamos el problema mente-cuerpo incumbe a neurocientíficos y a psicólogos psicólogos fisiológicos y a filósofos también el abordar uno a uno los problemas particulares que hemos englobado que se vienen englobando tradicionalmente bajo la rúbrica problema-mente-cuerpo pero hay que serlos como científicos como científicos con mentalidad filosófica naturalmente no lo van a hacer no van a investigar no van a enfocar este problema de manera científica si se les dice de entrada que la mente es y será siempre misteriosa eso es todo el mismo patrón de ayer ya pregunta si el doctor está disponible para que se pregunte a usted la doctora ya dice que se estudian las cosas y no las propiedades no, no, no se estudian cosas dotadas de propiedades pero no cosas por una parte y propiedades por la otra ok este ¿se ha podido determinar alguna función de estado del cerebro? falta justamente lo que falta justamente son modelos matemáticos hay hay varias docenas pero no bastan con esas varias docenas hacen falta centenarios hacen falta miles si quiere puedo dar bibliografía hay trabajos de Kavan hay trabajos de Glass hay trabajos en fin le puedo dar bibliografía sobre eso si hay hay una cantidad de modelos matemáticos casi todos hasta ahora se han referido a la percepción y más aún la percepción visual algunos a percepción auditiva ya es un comienzo hay un obstáculo muy grande y es que a los psicólogos se les enseña habitualmente en la universidad una matemática inadecuada o ninguna se les enseña estadística porque se supone que los psicólogos lo que tienen que hacer es juntar datos y después necesitan la estadística to process the data como se dice ¿no es cierto? y de esa manera no emplean la matemática como herramienta para pensar para construir teorías sin embargo hay ya como digo modelos por ejemplo de de Mansburg modelos de Glass modelos de Cowan etcétera una cantidad y en los modelos que yo propongo acá habitualmente no aparecen en revistas de psicología aparecen más bien en revistas de por ejemplo de tecnología matemática o en revistas de cibernética y es un poco difícil le cuesta mucho tiempo juntar todos esos trabajos ¿no? pero hay comienzos sí sí para el problema de la autoreferencia cabría por ejemplo en este modelo digo en este espacio semántico que usted representa ¿hay alguna evidencia neuronal para la suya referencialidad? bueno es la autoconciencia ¿no? es decir no es un problema semántico este acá es un problema psicológico la conciencia de sí mismo la autoconciencia sí yo propongo aquí un modelito parece que no está para nada de acuerdo con lo que yo estoy diciendo yo propongo eso se llama animismo sí conciencia de sí mismo antes todo awareness que es diferente de conciencia por ejemplo se puede decir que una bacteria si usted mete bacterias por ejemplo en un tubo de ensayo y con azúcar y desde luego al cabo de un tiempo la concentración del azúcar aquí va a ser superior a la de aquí entonces usted ve que las bacterias se van they are aware of no es que estén conscientes porque no tienen cerebro pero detectan las diferencias de concentración la pueden detectar se puede decir entonces que detectan pero eso no quiere decir que sean conscientes la conciencia de sí mismo bueno es conciencia ante todo del resto del cuerpo de unirio es conciencia de lo que acaba de decir o de lo que está diciendo en ese momento y entonces para eso necesitamos modelos de este tipo hay digamos un sistema neuronal en que está pasando todo lo que por ejemplo por mi mente o mejor dicho por mi cerebro todo lo que estoy diciendo en este momento pero además yo tengo conciencia de eso por ejemplo me estoy controlando estoy diciendo que estoy respondiendo a este señor que no tengo que excederme de tantos minutos estoy controlando acá hay un sistema de control N' que está dando información u órdenes aquí ¿no es cierto? y este le está está este está pudiendo detectar algo porque viene información de aquí pero este le manda información de vuelta ¿no? entonces se necesitan modelos así de dos capas o de tres o lo que fuere ¿no? para poder dar cuenta de la conciencia pero hasta ahora como digo son muy pocos los modelos que hay yo no he visto ninguno sobre la conciencia porque la mayor parte de las declaraciones explícitas es de la gente que se ha ocupado de la mente es que la conciencia es inaccesible a la ciencia hay sin embargo una cantidad de gente entre los cuales me acuerdo en este momento de Robert Dottick que no o de Fernández Guardiola el neurofisiólogo mexicano que están investigando están investigando procesos conscientes en particular por ejemplo cómo modifican las drogas los estados de conciencia ciertas drogas por ejemplo el SDI ¿no? o si no simplemente vino entonces hay ya investigaciones sobre eso lo que falta es una teoría general faltan las teorías pero datos se poseen muchos tenemos más datos sobre nosotros después de tantos millones de años de existencia en la Tierra en dos millones y pico muchos más datos pero están sueltos tenemos más datos sobre nosotros que sobre el interior de las estrellas o del interior de los átomos lo que pasa es que no nos hemos ocupado de formular teorías porque nos han dicho los filósofos ah no es cosa nuestra no se metan con la mente esa es propiedad de la filosofía o de la teología pues ahora no ahora ya es propiedad común de todo el mundo cualquiera de nosotros está autorizado a tener una mente e incluso a pensar sobre la mente la oposición está cada vez más fuerte yo creo que había declarado el psicoanálisis como una pseudociencia ahora ¿cómo queda parado el psicoanálisis en esta teoría? no figura por lo menos iba a hablar bueno que en el sentido de la teoría del inconsciente que parece que es la parte más interesante del psicoanálisis bueno no es una teoría es una hipótesis de que hay estados inconscientes esa es una hipótesis muy vieja pero que en el caso específico digamos del inconsciente como una especie de ente que subyace la conciencia y que la domina bueno eso fue puro antropomorfismo dentro de la mente inmaterial tenemos hombrecitos también inmateriales ¿no es cierto? el inconsciente y el superego y el lego etcétera etcétera bueno toda esa fantasmagoría psicoanalítica por supuesto no tiene absolutamente nada que ver con la ciencia eso no quiere decir que no existan estados cerebrales inconscientes por supuesto que existen eso no es ninguna novedad los filósofos por ejemplo Hume que se ocupó mucho de la mente Hume hablaba del inconsciente del lo inconsciente pero no del inconsciente con mayúscula como un ente que está ahí controlando que está sugiriendo etcétera no lea los hermanos Karamazov de Dostoyevsky muchas de las cosas que hacen esos hermanitos las hacen inconscientemente y Dostoyevsky lo dice Edward von Hartman 20 o 30 años antes que Freud escribió un libro pesadísimo que nadie leyó pero todo el mundo conocía el título un libro de unas mil páginas yo lo cuando chico yo lo miré no diré que lo leí en francés era era muy popular por allá por 1890 Freud sabía todo eso por supuesto pero no hizo una teoría del inconsciente Freud no tiene teoría propiamente dicha tiene hipótesis suena ¿no? no el inconsciente nadie lo niega simplemente hay que investigarlo científicamente y no hay que tratarlo como un ente un ente más o menos independiente y que no se está guiando casi siempre guiando mal ¿eh? ¿sí? déjeme copiarla déjeme que me plagie a mí mismo precisamente el un aspecto interesante de este enfoque biológico es que permite dar cuenta de la creatividad cosa que en cambio está negada completamente en la psicología conductista no puede haber creación porque lo único que hace el organismo es recibir información después y la información está en el ambiente nunca la crea el organismo lo que hace el organismo es transformarla processing entonces se llama se dice que el sistema nervioso no es más que o un information processing device nunca puede crear nada bueno la definición de creatividad a ver si la encuentro es bueno es un poco primero se tiene la definición de invención consideres un animal que en un momento dado tiene cierto repertorio de conducta eso ha sido definido antes entonces primero el animal inventa la pauta de conducta tal a un tiempo dado si solo si el animal ejecuta esa conducta por primera vez y si esa pauta de conducta no perteneció a su repertorio hasta ese instante segundo el animal inventa el constructo o sea concepto proposición teoría lo que fuere en un momento dado si y solo si el animal conoce a ese constructo por primera vez y ningún otro animal de la misma especie conocía lo conocía hasta ese instante etcétera después aparece esta definición el animal es absolutamente creador si solo si crea algo antes que cualquier otro animal de cualquier especie entonces finalmente utilizo eso para caracterizar al ser humano como el ser sumamente creador y también sumamente destructor no hay otro tan destructor ni tan creador en la creación como el ser humano no solamente somos creadores somos destructores no solamente de cosas sino creadores y destructores de sistemas sociales organizaciones sociales a cada momento otra pregunta sí el proceso positivo como general engendra en el hombre deseos y evoluciones el proceso positivo no 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 son diferentes pero están conectados están conectados yo deseo puedo desear solo aquello que conozco cuya existencia conozco o supongo que conozco entonces mis evoluciones están guiadas de alguna manera o presuponen algunos conocimientos y además mi conocimiento va a ser enriquecido por una cantidad de actos volitivos de actos deliberados etcétera etcétera por ejemplo ir a averiguar qué es lo que pasa ¿no es cierto? pero no son distintas facultades lo que son pero sin embargo hay algo de la vieja psicología facultad lo que queda es esto son funciones específicas de distintos sistemas neuronales abstención o rechazo esto esto lo pone usted también en el sistema de la humanidad oh sí aquí volición aquí hay un capítulo especial sobre todo esto aquí está todo en la biblia de modo que el que no lo encuentre en este momento no prueba nada un momentito memoria y propósito a ver propósito a ver propósito ante todo está la noción de esperar de expectativa un animal espera o prevuele o pregusta según el caso los perros supongo que prevuelen y nosotros prevemos ¿no? un animal espera un suceso futuro de cierto tipo al sentir un estímulo externo o interno cuando está en cierto estado si solo si ha aprendido a parir al estímulo y el estado con un acontecimiento de ese tipo entonces luego los animales capaces de conducta anticipatoria pueden actuar intencionalmente un momentito vamos a terminar espera que termine entonces puedo seguir ok entonces una acción de un animal tiene un propósito finalidad dado si solo si el animal puede elegir el no ejecutar la acción puede elegir tiene libertad de elección segundo el animal ha aprendido que el ejecutar la acción acarrea un cierto suceso o aumenta la probabilidad de que suceda ese acontecimiento es decir alcanzar el propósito dado tercero el animal espera la posible ocurrencia del fino propósito al ejecutar la acción dada y finalmente el animal valora la finalidad es decir le asina un valor positivo antes de eso se ha introducido por supuesto la noción psicológica de valor y además el postulado de que todos los animales incluso estas pequeñas bacterias tienen un sistema de valores todos por ejemplo prefieren tienen preferencias prefieren lo dulce a lo ácido prefieren alimentos a obstáculos etcétera por supuesto que no tienen sistema nervioso de modo que no tienen conciencia de preferencia no pueden elegir no pueden etcétera etcétera bueno pero todo eso como usted sugirió hace un instante todas esas son funciones de sistemas neuronales ¿no? y funciones desde luego que se pueden aprender de aprender corregir etcétera porque no me explico entonces cómo podría salvarse o evitarse la suya referencialidad no pero fíjese que aquí se trata ahora de un supersistema constituido por dos componentes entonces componentes no diferentes bien diferentes pero en términos de tiempo bien diferentes al mismo tiempo al mismo tiempo en un cierto intervalo de tiempo tienen estas funciones o procesos o lo que sea entonces lo que tenemos que hacer ahora es considerar este sistema total no solamente esto ni solamente esto sino el sistema total las interacciones entre los dos tenemos que construir entonces un espacio de los estados más amplio no solamente el de este o el de este más amplio que dé lugar entonces a una descripción de estas interacciones más preguntas más cuestiones sí ¿por qué se toca aquí y no aquí o aquí o sea que está de acuerdo conmigo muy bien ok no me voy a dar por decir si no va a ser otro te pregunto los finales que lo he visto nadando siempre entre un mundo de signos o sea no se ha salido de signos no se ha salido bueno es que no soy fíjese da la casualidad que sí que no sé de qué otra manera me puedo comunicar con la gente si no es por signos entonces a la tercera a la tercera a la tercera pregunta porque esto no se podría combinar para hacer una pregunta la tercera pregunta profesor sería cuál sería la diferencia la diferencia entre su mente con toda esta nueva información que tiene respecto a la de Aristóteles que usted lo predica la de Aristóteles era más inteligente que yo esa es la única diferencia pero ambos somos seres humanos él sabía menos que yo la información no tiene mucho que ver con la inteligencia pero ayuda a cultivar la inteligencia pero él obviamente era mucho más inteligente que yo pero no hay dos si usted quiere preguntarme no hay dos no creo yo que haya dos objetos macroscópicos idénticos iguales todos los seres humanos son diferentes incluso mellizos idénticos tienen alguna diferencia los unos de los otros nunca son completamente idénticos ¿no? le pregunto si el cúmulo de información realmente ayuda a moverse la mente de uno a otro no, no, no a veces es un gran obstáculo si usted no hace otra cosa que absorber información y nunca crea información nueva si nunca se pone a asimilarla entonces no va por nada por eso me parece tan errado los sistemas educacionales habituales que se considera que el alumno es un receptáculo al que hay que llenar de información lo más lleno posible no hay que dejarle tiempo para que piense tiempo para que pasee para que discuta porque es peligroso puede llegar a pensar por sí mismo imagínese qué desastre sería profesor considera que su teoría le ha podido iluminar o podrá iluminar el problema de palabras sencillas el nacimiento y la muerte esta no pero una mi discusión una una discusión del la discusión de lo que es de lo llamado esencia de la vida que se encuentra en otro libro mío hay un capítulo largo dedicado a biosistemas a la vida ¿no? a los organismos y ahí se se define bueno estado de salud enfermedad etcétera vida y muerte etcétera proceso proceso la muerte ¿no? ahora usted tal vez estaba refiriéndose a esto al problema legal ¿cuándo se determina si una persona está muerta? basta que le lata el corazón o tiene que estar funcionando el cerebro ¿no es cierto? bueno es una cuestión está viva en ambos casos por supuesto la cuestión es saber si vale la pena vivir cuando no se puede tener experiencias propiamente dicho o vida mental entonces hay muchas discusiones y cada una se basa sobre una cierta filosofía de la vida etcétera y como usted sabe en muchos países se dice una persona cuyo cerebro ya no funcione por lo menos no se dice porque todavía no se ha difundido pero cuya parte plástica o cuyos órganos plásticos o subsistemas plásticos ya no funcionen no vale la pena mantenerla porque no tiene conciencia no tiene posibilidad de recobrarla es irreversible etcétera ¿no? entonces por ese lado puede ser que la noción misma de plasticidad pueda ayudar pero se trata siempre finalmente cuando se trata de decisiones prácticas hay que valorar hay que hacer juicios de valor ¿vale la pena seguir viviendo en esas condiciones o no vale la pena seguir viviendo en esas condiciones? tenemos derecho a quitar la vida etcétera etcétera ¿no? ya son decisiones de tipo moral pero es preciso creo yo que las decisiones de tipo moral se funden no solamente sobre un código 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 de conducta sino también sobre lo que conocemos ¿no? sí hemos tenido contribuir a escena la diferencia de medio ambiente sobre la humanidad enorme es decir yo creo que como lo muestran las pocas observaciones que se tienen sobre niños ferales o sobre niños acerca de niños criados en roperos por ejemplo la famosa Jenny a quien se descubrió hace poco una niña de 7 u 8 años de edad que no sabía caminar que no sabía hablar etcétera quien un padre loco había criado durante años en un en un closet no había no habiste ese caso monstruoso bueno no sabía hablar y desde luego le enseñaron costó un poco pero le enseñaron no hablar no creo que jamás llegue a ser una persona normal porque hay ciertas cosas que hay que aprender muy pronto y además los experimentos de Hubel & Weasel mostraron hace muchos muchos años que el cerebro se va haciendo se va organizando a medida que se van teniendo experiencias es decir se autoorganiza pero si con ayuda de los estímulos externos el experimento algunos de ustedes lo han leído consiste en lo siguiente si toman gatitos recién nacidos se les cose los ojos todo esto es muy cruel se le cosen los ojos se le abre la costura al cabo de tres meses y se ve si pueden ver ¿qué pueden ver? pueden ver muy poco no pueden distinguir líneas de una cierta inclinación etcétera pueden ver muy poco no ha tenido ya se ha fijado digamos ciertos circuitos neuronales no se ha aprovechado la plasticidad inicial etcétera y ya no hay manera de aprenderlo ¿no? pero no me acuerdo su pregunta ah sí 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 bueno es claro ante todo nunca se parte de cero en la actividad mental siempre necesitamos aprender y lo hacemos desde el momento en que damos el primer bajido aprendemos y ya se sabe muy bien que los niños criados en orfelinatos o criados por padres descuidados aprenden poco y después es muy difícil que aprendan que cachap entonces no solamente al no aprender no se desarrollan su sistema nervioso no se desarrolla bien no madura normalmente aprenden poco y no suelen ser creadores ni mucho menos la educación puede contribuir o bien a fomentar la creatividad o bien a pararla el famoso astrónomo herman bondy en inglés dijo los niños como sabemos son naturalmente curiosos y la escuela es un sistema destinado a pagar la curiosidad de los niños aquellos que sobreviven se llaman científicos esto es un poco injusto para con algunos maestros muchos maestros que se dan cuenta de eso y tratan no de amaestrar sino de educar y la mejor manera de educar o una manera de educar no es solamente impartiendo información sino estimulando la creatividad dejando que cada individuo se desarrolle por donde mejor pueda siempre que no lesione al prójimo hay que también educar la socialidad la socialidad no es para nada como usted sabe innata se adquiere habitualmente a golpes no aprendiendo no leyendo libros de ética sino a golpes ahora si hay técnicas especiales para fomentar la creatividad no pero yo creo que algunas recetitas por ejemplo no beber no fumar vivir al aire libre bastante no estar todo el tiempo estudiando no hay peor cosa que eso salir a dar una vuelta cambiar de problemas cuando no se empantan en un problema y no lo puede resolver no insistir porque ya uno está andando como digamos como un disco rayado pasar otro problema y eventualmente volver al otro posiblemente va a resolver el problema mientras se está caminando mientras se está incluso no digo durmiendo porque casi todas las soluciones que se le ocurren a uno cuando duerme cuando uno se despierta se da cuenta que son disparatadas pero de todas maneras variar de problemas hay algunas recetitas desgraciadamente el fenómeno de la creatividad no se ha estudiado todavía muy sistemáticamente y se ha limitado al estudio de las maneras en que los sujetos utilizan en forma novedosa cosas que ya existen pero el estudio de la creatividad es no deber simplemente el estudio o una faceta del estudio de la manera en que la gente resuelve problemas y la manera en que la gente encuentra problemas el lembro así siempre en la filosofía como en la psicología ha sido sobre la solución de problemas el gran ingenio se encuentra en la en buscar problemas en encontrar problemas solubles con las técnicas con los medios adecuados es tan importante encontrar un buen problema como resolver un buen problema ¿no? pero el problema de la creatividad no se podía ni siquiera plantear mientras la gente negara que hubiera la creatividad mientras dijera no, lo único que se puede hacer como decía Hume como dice William James es combinar de manera más o menos novedosa elementos preexistentes pero cosas nuevas no sí profesor Einstein y Russell fumaban ¿eh? sí Einstein y y Russell fumaban tiene usted toda la razón ¿qué podríamos haber esperado de ellos si no hubieran fumado? se puede hacer experimento con cloning con la clonación se tienen dos Einstein dos Russell o sea a uno se le hace fumar se le permite fumar y a otro no y al cabo de 92 años se ve Einstein no puede haber hecho más o no, claro por supuesto pero no todos somos Einstein entonces los que no somos tendríamos que cuidarlos sí quería preguntar este modo de tratar la relación mente y cuerpo que no hay tal cosa no hay tal relación el problema el problema o la relación no en el sentido de de conexión de dos sustancias diferente sino relación en el sentido de relación sistemática digamos de relación de sistema no, es que no son dos sistemas diferentes tampoco es lo mismo que hablar de la conexión entre cuerpo y movimiento o entre cosa y movimiento no, no importa no importa siga, siga porque eso se deduce que habría un sistema pero hay subsistemas entonces podríamos hablar de la mente como un sistema en el subsistema en el sentido de que tiene unas propiedades que no diferencian de otros subsistemas celular sí, pero es un sistema funcional es decir es un sistema de procesos un sistema de funciones específicas de dos modos a lo que voy es ¿qué luz podría arrojar este modo de plantear el asunto sobre el problema tradicional ético de la libertad y la antinomia ¿no? de que el hombre pertenece desde el punto de vista práctico al reino de la libertad desde el punto de vista natural al reino de la necesidad o sea desde esta perspectiva ¿cómo se podría interpretar la libertad? porque me parece que esto abre una posibilidad de salvar la libertad frente al determinismo mecanicista pero en una dirección completamente diferente ¿no? sí usted tiene razón déjeme leerle la definición de libre albedrío que tengo acá porque justamente el libre albedrío la libertad de decisión etcétera de elección fue negada siempre por esas corrientes que usted llamaba mecanicista por el materialismo casi siempre mi colega JEP usted puede ver ahí tiene algún artículo en que se refiere tangencialmente al libre albedrío él lo reconoce perfectamente lo reconoce el materialismo emergentista da lugar a eso déjeme leerle la definición de libre albedrío un animal actúa con libre albedrío sí solo sí su acción es voluntaria antes habíamos definido acción voluntaria y es libre de elegir sus metas o sea no está bajo convulsión externa ni programada ¿no? pero todo esto es que por supuesto hay que elaborarlo hay que desarrollarlo mucho que habría que hacer ahora si suponemos que realmente creo que tenemos que suponer que el libre albedrío es posible que es una que es real que sí que podemos tomar voluntariamente decisiones podemos hacer elecciones libremente pues lo que tenemos que hacer es toda una teoría del libre albedrío no simplemente una definición no basta una definición ¿no? el problema sin embargo que yo veo en este planteamiento es que aunque es cierto que no podemos reducir entonces o no podemos explicar el por qué un sujeto toma tal o cual decisión en base a estímulos exteriores exteriores y por lo tanto en ese sentido habría que rechazar la tesis determinista de que las acciones del sujeto son productos del medio exterio sin embargo sin embargo las acciones del sujeto sí por supuesto tendrían que contar con el medio exterio ejercerse en el vacío pero más que eso entonces sería posible explicar las acciones del sujeto en base a ese sistema particular donde ubicaríamos la libertad o la capacidad para tomar decisiones y en este sentido no estaríamos pasando a otro tipo determinismo no ya el determinismo del medio exterio sino el determinismo mismo del sistema ese nervioso es un determinismo más rico que no es el determinismo causal es un determinismo que hace lugar a la autodeterminación que está tan evidente en el sistema nervioso esa actividad espontánea y permanente justamente en la psicología fisiológica nos muestra la neurofisiología cosa que ya había sospechado Ramón y Cajal porque si el sistema nervioso estuviera conformado como lo creen o lo creían los conductistas tendrían que ser todas todas las 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 vías nerviosas tendrían que ser de este tipo pero no las hay así también hay circuitos cerrados etc ¿no? entonces no hay traje sí ah no lo del determinismo determinismo en sentido amplio es decir que incluya leyes probabilistas que incluya la espontaneidad etc pero siempre espontaneidad legal el determinismo entendió en la forma en que yo entiendo mi libro la causalidad del no me acuerdo qué año salió la traducción española el original inglés salió en 59 es decir que incluya entonces solamente dos principios el principio de la legalidad y el principio de que nada sale de la nada ni va a acabar en la nada en el sitio del viejo epicuro entonces determinismo en sentido muy amplio por ejemplo me parecía a mí un error decir que la mecánica cuántica es determinista en este sentido amplio si es cierto que es indeterminista en el sentido estrecho en el sentido de que las leyes básicas de la mecánica cuántica son leyes probabilistas y no leyes causales bueno en fin una última pregunta por dos pesos o por 64 sí estaba pensando sobre la base de la persistencia de ciertos síndromes ¿verdad? en la patología mental no se podría impedir siendo fieles a la luna de pensamiento que usted ha seguido que hay subconjuntos de funciones plásticas determinadas es decir con ciertas estructuras fijas que se cae en la vida mental una vez la morgulación y la interacción con la realidad externa deja de funcionar sí, sí hay un paculado aquí que dice precisamente que hay una tendencia de las funciones de sistemas plásticos digamos a hacerse rígidas automatizarse por ejemplo aprendemos a manejar al principio tenemos que ser conscientes de cada uno de los movimientos que hacemos a cabo un tiempo lo hacemos sin pensar ¿no es cierto? entonces eso existe tanto para las actividades constructivas como para las otras las destructivas ¿no es cierto? aprendemos a comportarnos mal a comportarnos en forma autodestructiva o destructiva de los demás eso se aprende todo eso es aprendido y en principio en principio lo que se aprende puede desaprenderse sea mediante la terapia de la conducta en las cosas más en casos elementales como las fobias sea una terapia de drogas que habrá que ir modificando habrá que ir modificando ¿no es cierto? concentraciones de neurotransmisores etc. precisamente para mí hay un que irrupto por decirlo así aunque parezca un plano metafísico el hemis es decir por ejemplo ¿por qué ciertos síndromes desaparecen? o sea entre comillas al paso de una corriente de cierta intensidad como la depresión sin embargo el problema no queda ni tan siquiera rozado cuando se trata de una neurosis por ejemplo de ansiedad ¿qué presupone? pregúntele a quien puede responderle solamente porque los psiquiatras también que dependen de los sentimientos o de una base puramente fisiológica tienen un desencadenado metafísico igual que los psicoanalistas no yo estoy de acuerdo es una es muy lamentable esa división esa separación enorme que existe entre la psiquiatría y la neurología por un lado y la psicología crítica y por el otro lado digamos la sí la psicología hay que terminar con eso bueno hay una ventaja económica una cierta cosa es decir que no la de que no funciona sí eso es cierto pero no sabemos no sabemos cómo funciona cuál es el mecanismo es lo mismo que tirar un reloj a un reloj que no funciona y después se oye tac tac en algunos casos hace tac tac y en otros casos se queda mudo ¿no? es un es un la historia de la lobotomía es muy ilustrativa ¿no es cierto? las cosas demonios al principio parecían tan revolucionales incluso le dieron el premio Nobel y fue una irresponsabilidad darle el premio Nobel bueno pero justamente sabemos muy poco y creo que sabemos muy poco porque ha habido primero siempre ese temor supersticioso a las enfermedades mentales porque parecían castigo divino o que parecía posesión diabólica o lo que fuere entonces no se podía hacer nada y en efecto los médicos antiguos no podían hacer nada ahora podemos hacer un poquitito más pero con la libertad enorme que han tenido los médicos hasta hace poco han usado métodos heroicos sin antes ensayarlos en cobayos por ejemplo ahora sí se puede hacer se puede transformar se puede producir nervios experimentales bueno a tiempo en ratones etcétera y a veces las extrapolaciones a los seres humanos funcionan pero se trata de integrar a mi modo de ver de integrar las distintas disciplinas de lo mental y yo creo que el foco es por supuesto el problema de mente y cuerpo si usted cree la filosofía está la neurofisiología la neurofisiología está la psicología individual está la psicología social está después todas las técnicas está la neurología propiamente dicha y la psiquiatría etcétera que son técnicas estas son ciencias básicas ¿no? y todos rondan en torno a la filosofía al querer ignorarse el núcleo filosófico de todo este dominio al querer ignorarse el peso enorme que ha tenido el dualismo mente-cuerpo pues se produce esta fragmentación espantosa y la gente no se anima a enfocar el problema mente-cuerpo de manera unitaria biológica ¿no? bueno ¿ustedes harían la puerta abierta a todos? sí, sí para que a través de la palabra pudiesen por decirlo así interesarse en instrucciones culturales neuronales sí, lo hacemos a cada momento cuando cuando enseñamos cuando ordenamos cuando aprendemos lo que ocurre es que la psicoterapia puramente verbal no ha dado resultado una lengua estadística que pruebe que ha dado resultado y hay modos mucho más métodos mucho más radicales pero por supuesto que una buena palabra o una mala palabra tiene un efecto porque tiene un efecto directo en el sistema nervioso no hay nada misterioso en eso que no se conozcan los detalles de acuerdo pero es un es un estímulo físico y que inmediatamente es interpretado es percibido no solamente detectado es percibido y se reacciona ante eso de acuerdo con la experiencia con los conocimientos con las actitudes etc bueno vamos a dejar la puerta abierta como usted sugirió gracias